¿Qué tal amigos? Yo soy Luz. Hoy les traemos un especial muy, muy bonito para mí, que es hablarles de lo nuevo de Polly, de lo nuevo de Shopkins, pero no sin antes platicarles un poco de la historia de estas líneas y de dónde surge todo lo pocket. Para eso no estoy solita, está conmigo Silvia, una jovamega que le encanta a todo este mundo en miniatura. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Silvia. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de... hay algo que bien decíamos y hemos visto, la parte mini, estos coleccionables que podías llevar a todos lados. Los llevan muchos años, llevan muchos años acompañándonos, decíamos que desde los 80, 90 tomaron fuerza, a finales de 90, 2000 los quitaron del mercado por cuestiones de seguridad y regresan ahorita también súper fuerte, que es lo que vamos a platicar. Pero bueno, vamos a mostrarles un poquito de lo que tenemos, que es las versiones mini, pocket de viaje y empezamos con este de Micro Machines. Tal vez no es el más antiguo que tenemos, pero es uno de los más padres. Es justamente de James Bond del 007 y vean el tamaño de las piezas, o sea, ven mi dedo y vean la pieza. Son súper chiquitas. Sí, este set era de la empresa de Gallup, que después fue adquirida por Hasbro y ya saben, Hasbro conquista el mundo. Y está padrísimo porque traían muchos sets y lo bonito es que los puedes llevar a todos lados. Eran piezas pequeñas, eso fue uno de los puntos por los que dijeron, mejor vamos a cambiarlo porque estaban teniendo muchos problemas de seguridad, sobre todo porque los niños se comían las piezas. Sí, los niños se tragaban las piezas y es por eso que pues fueron retirando un poquito las líneas micro, pero pues vemos que ahorita están regresando y regresando con mucho, mucho auge. Ustedes recordarán la línea Poli Pocket, que es la más conocida en el mundo Poli, en el mundo Pocket. De estas minis y demás, Poli Pocket es creada por Blueleaf. Bluebird, ajá, Toys, que es una empresa inglesa y que posteriormente Mattel le sugiere distribuir sus artículos en todo el mundo y después Mattel se hace de todos los derechos de Poli Pocket. Y la compra a final de cuentas. Sí, compra toda la franquicia. Bueno, más bien la empresa. Sí, claro. Y de hecho empiezan a surgir licencias de Disney. ¿De Disney? Creo que de algunas otras marcas o solo Disney fue... Poli Pocket creo que fue Disney. En ese entonces los Muppets no pertenecían a Disney, pero también tuvo la licencia de los Muppets. Ok. Y este... Bueno, no recuerdo ahorita una licencia más. Yo confieso, yo no crecí con Poli. Mis papás eran de los de que decían son piezas muy pequeñas, entonces a mí nunca me compraron Poli. Yo fui niña Barbie toda la vida, pero reconozco algo. Estos sets son maravillosos. Y lo que tenía siempre aquí Bluebird y a después Poli o Mattel es que todos tenían movimiento y tenían muchas cosas, un nivel de detalles. O sea, vean, aquí se ve a Lumière, aquí tenemos a Pop, a Ding Dong, o sea, un nivel de detalle increíble. Las escaleras, el cuadro, es maravilloso. O sea, eso es algo que agradeces y a veces es lo que nos crea tanta nostalgia, ¿no? Sí, bueno, hay algunos comentarios sobre las nuevas líneas de los detalles, pero pues yo creo que las épocas también van cambiando. Y ahorita los sets también están, más adelante los que los vamos a ver, van a ver que están increíbles. Pero bueno, el tema de los detalles de Bluebird siempre, siempre causó mucha emoción a las niñas sobre todo. Pero bueno, también los niños tuvieron unos sets que fue Mighty Max, que fueron los Micro Machines, que como vemos atrás el set de James Bond. También hubo sets de Star Wars, o sea, había para todos los gustos. Este no es retro, pero está regresando, ahorita vamos a ver más. Y es justamente de las Tortugas Ninja, es pocket, es transportable, es todo. Aquí está y trae aquí a nuestro querido Leo. Y los accesorios, los accesorios también son micro. Se ven en su katana, vamos a ver si se deja parar. Ahí está. Sí se dejó. O sea, vean todo. Y lo que hacía esto es que tuvieras juego para donde fueras, o sea, era ultra mega transportable. Aquí no identifico bien cómo se abre, porque esta no le prestó producción. Y acá está. Ahí está, lo puedes aventar por aquí, sale por acá, o sea, eso es algo que siempre agradecías. Tener tanto nivel de juego, movilidad, que te lo pudieras llevar todo el set. Pero obviamente al ser piezas tan pequeñas, pues se perdían, se olvidaban en casa de algún pariente, amigo y demás. Y ocasionaba uno que otro llanto, lágrima por parte de los niños. Sí, perder una pieza de ese tamaño era todo una tragedia. Yo creo que la sigue siendo para los actuales coleccionistas y consumidores del micromundo. Y bueno, esta tal cual no es poli, pero creo que también es una rareza porque son versiones public. Que salieron cuando Poli Pocket estuvo de moda. Pero es para que vean el tamaño de las piezas, tenemos una referencia a esta. Así es. Estos sets eran, se vendían en los mercados. No sé si también hacen referencia al mundo de Teddy Wonderland, que son muy cotizados actualmente en los mundos de coleccionistas de miniaturas. Así igual se vendían estos sets en los mercaditos. Y como pueden ver es el mismo molde de Poli Pocket. Solo que sin el movimiento. Así es. Pero tiene la misma base. Este es algo así como muy característico de estos sets. Precisamente para que se puedan poner en estos agujeritos y pudieran estar. Y la cantidad de accesorios que traes. O sea, es un... Sí, claro. Trae un carrito del súper, los anaqueles. Y este es el bootleg. O sea, imagínense también cómo eran los sets originales que traían muchísimos accesorios. O sea, vamos a poner este aquí. Para ponerle, ahí está, unos pocos de sus accesorios ahí a un lado. O sea, trae entre un parro jirafa. O sea, los colores están bastante divertidos. Pero trae muchísimas cosas. O sea, vean. Es impresionante. Vamos a ponerlos nada más ahí para que se den una idea de todo lo que traía. Está este que es el de refrescos aquí. La máquina expendedora. A ver si por ahí se puede ver mejor. Sí. Vean la cantidad de cosas. Este es para que la trajeran en la mano. O sea, no, no, no es impresionante. Y pues es lo que decíamos. O sea, siempre ha habido estas cosas. No es algo nuevo. No es algo que se haya extinguido. Sí, no. Pero siempre estuvo. Tiene una fuerza increíble en los últimos años. Mira, por aquí trae otra cosa. Silvia, que es nuestra proveedora de miniaturas. Bueno, también el mundo de las miniaturas estuvo con Famosa, la empresa española. Que ahorita traen a Pinipón. Pinipón, Nancy nunca se ha ido, Nenuco y demás son como que las líneas más grandes que tienen. Y también tuvo sus producciones micro. Tal vez no tan micro como Polly Cockett. Pero también tuvieron sets muy bellos. Que traían piezas micro. Hermosa. Y ya saben, dándole en el clavo. Silvia trajo ovejas. Gracias. Aquí la vamos a poner. Hay otros que... Este, ¿de quién es? Ese fue Disney. Disney también empezó a producir sus sets micro. Para... Con sus películas. Los sets que tenemos son tipo... Estos se llamaban... Este... Lockettes. Y también podías transportar tus mini escenarios a cualquier lado. Traían generalmente dos personajes. Los personajes de esta serie también hubo de Anastasia. Sí, me acuerdo de eso. Pero en ese entonces... Anastasia no era de Disney. No, no era de Disney. Tiene los derechos y creo que mucho tiempo he llevado los derechos de distribución. Pero no, Anastasia no era de Disney. Y ese es otro show. Sí. Como que fue muy profético todo el mundo Disney. Porque en Polly Pocket se produjeron juguetes de los Muppets. Y todavía no pertenecía a la franquicia de Disney. Y en este caso también. Ahorita acaban de adquirir Fox. Y no estaba Anastasia contemplado en el mundo Disney. Y ahora parece que ya pertenece al mundo Disney. Hasta que no hagan una película oficialmente no va a ser Disney. No es Disney. Y pues en este auge o a lo que habíamos dicho de que de repente dijeron... Ay, es que son muy pequeñas para los niños. Empezaron a ser figuras chiquitas, pero no tanto. Sí, ya empezaron a crecer un poquito más. Que estas son las versiones de Polly. Vamos a abrirla. Esta es Cris. Está muy bonita. Ya es como que la versión grande de Polly. La seguían manejando con muchos accesorios. Con muchos detalles. O sea, traía la pulsera. La ropa se le cambia. Exacto. Es como de goma. Puedes cambiar los zapatos y todo. Justamente evitando esto de que si se lo llegan a comer. Les pase algo a los niños. Y pues Polly justamente este año 2018 dijo... Vamos a regresar. Vamos a regresar con todo. Vamos a hacer una nueva caricatura. Una nueva serie donde regresemos a Polly a su tamaño Pocket. Que regrese a estas cajitas de viaje. Que puedan ir con nosotros a todos lados. Que ahorita las veremos más a fondo. Pero no solo eso. Mattel dijo... Ah, pero no quiero perder. Porque en esta versión está el tamaño normal que conocemos de Polly. Como es esta actualmente. Está la micro que ya son estos. Entonces tenemos esas dos versiones. Pero al mismo tiempo Mattel saca Barbie Go. De Go que es de ven conmigo. Y también incluyen sets, incluyen accesorios, motos y demás. Y son un poco perfectos. Sí, siempre han buscado la idea de que los niños o los consumidores puedan transportar sus juguetes a donde quieran. Puedan llevar sus micromundos, sus escenarios a donde sea. Y pues eso siempre ha sido muy 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 genial. Y ahorita pues se les agradece con esto de que dicen, no, es que la tecnología, que no sé qué. Se agradece que decías, bueno, ahora te voy a dar esto para que te entretengas y no la tabla. Exacto. Que regrese el niño a jugar, a imaginar, a crear historias. Y pues bueno, hace un par de años empezaron a salir ya esta idea de vamos a regresar a las miniaturas. No solo con la parte coleccionable, que está muy fuerte con el lado de Shopkins, Grocery Guns y mil marcas más que ya hemos visto. Sino también de la misma Mattel dijo, vamos a hacer algo que no sea tal cual Polly Pocket, pero que que creas, también sea transportable. Y nos dieron a My Mini Mixie Cues. Estos sets son, bueno, a mí me encantan. Vamos a abrirlo nada más para que vean. Ay, ya estoy matando a la sonografía y al audio. A ver, ayúdame. Tú ven a lo de aquí. Yo sé que siempre lo quisiste hacer. Sí, porque yo no rompo mis cajas. Ahí está. Yo sé que siempre lo quiso hacer. A ver, te toca esta para que lo vayas abriendo. Ok. Estos sets cambiaron un poquito el diseño de lo que era lo transportable, los juguetes transportables. La idea era de que todo, todo lo que produjeran fuera de tipo cubo, como unos cubitos. Pero lo más genial son sus personajes, porque traen ropa y cabello que se pueden intercambiar. Entonces, se hace completamente... Cualquier tipo de juego puedes crear con los personajes, intercambiarlos. Siempre vas a tener diferentes. Y bueno, en este set podamos ver justamente a lo que es el set de boda con los novios. Aquí no se alcanza. Si quieres, baja esa base. Y lo ponemos allá. Para que vean... Ah, ay, pásalo. Ahí está. Ahí está, yo creo que... A ver, a ver, a ver si se deja. Ay, aunque quede una parte... El vestidor quedó abajo. No importa, ya se van a casar. Ya no pasa nada. Aquí están, como decía bien, puede ser de los colores más tradicionales. O jugarle y hacerle cosas súper locas con los colores de la ropa, de la piel, de todo. Y pues vamos a armar a los novios que están listos para decir que sí. Pero algo que nos encanta y que agradecemos son toda la cantidad de detalles que trae. A ver, vamos a poner este aquí. Sí, todos sus accesorios son extremadamente pequeñitos. A ver, más arriba, arriba, arriba. Ahí está. Ese es un... Un chinguito con las... Con los anillos de boda. Ok. Aquí están los novios. Vamos a ponerlos aquí. Viene hasta con la dama de honor, para que no digan, ¿no? O sea, aquí todo viene pensado para que esté maravilloso. Aquí viene el ramo y estoy queriendo a la dama de honor. Aparte, estos sets pensaron también en darle gusto a todos los coleccionistas de Mystery Packs. Porque aparte de estos sets, vienen unas cajitas muy interesantes. Hay personajes misteriosos, no sabes cuál te va a tocar. Sí, se metieron aquí a la moda y dijeron, vamos a hacerlo. De hecho, aquí trae su Mystery. Que por series son algunas, ¿no? Las opciones que te pueden salir. Sí. Sí, salieron dos series. Ahorita, pues, no sabemos qué vaya a pasar con esta línea. Precisamente por el regreso de Pólipo que... Sí, justo. O sea, lo intentaron, pero aún así, entre la nostalgia, los fans y tantos productos que han salido, no fue la mejor apuesta, tal vez. Entonces vamos a ver qué trae aquí en el Mystery. ¡Ay! Y trae una invitada de cabello verde. Ahí está. Entonces con este tipo de figuras, lo que intentó Mattel fue regresar a la parte mini transportable. Porque, pásame la base. Esto es lo interesante y lo importante de decir. Es transportable. A ver, creo que era ahí. Ahí está. Y la llevan con ustedes a todos lados. Entonces, es un cubito y ya, nos lo podemos llevar. Así es. Se llevan su boda a donde quieran. Y, pues, bueno. Esta es parte de lo que empezó a surgir. Se dieron cuenta eso, que las diferentes empresas que estaban queriendo la gente llevar sus juguetes a todos lados, llevarlos. Y no solo en el mercado estadounidense empezaron a salir. Yo sé que tú eres muy fan de todos estos. Ajá. Muéstranos. Sí, bueno. Empieza a surgir este boom hace como unos tres años. Aunque, como hemos dicho, nunca se retiró el mundo micro. Pero no fue tanto el auge. Y ahorita estamos volviendo a ver un nuevo auge en todo este mundo micro. Y, pues, tenemos estos sets que se llama la colección My Little Fairy. Son de una empresa japonesa, Remend, que se dedica exclusivamente a miniaturas. Pero nunca habían sacado sets tipo pocket para poderlos llevar a donde quisieran. Y la primera apuesta es esta colección de My Little Fairy, que toda la línea está dedicada como de cosméticos. Y también apuestan por los mystery boxes o mystery bags. Las versiones mystery que están muy fuertes a nivel mundial. Es increíble. Y venía justamente así la caja con los seis. Así viene cerrada. Y, bueno, si compras la caja puedes tener como toda la serie. Pero si compras una cajita sola, pues, es el misterio de que no sabes qué es lo que te va a salir. Y aquí, a ver, muéstranos qué es, porque son diferentes. Sí, son diferentes. Si quieren, sacamos estos y les enseñamos un poquito de la checklist. Para que vean más o menos cómo es. Esta serie, que fue la primera, porque llevan dos, fue como pensada igual como cosméticos. En este caso, este es como un barniz, este es como un estuche de sombras. Igual, regresando al tema que empezó Polypocket. Y lo abren y... ¡Tadam! Ok, esta trae justamente a su muñequita, que es chiquitita. Veamos la poli que tenemos, versión bootleg. ¡Ay, ay! Ahí está. Sí, de hecho, estas fueron un poquito más pequeñas que la poli original. Sí, ahí está. Y no se deja porque así se dobla. Ahí está. Vemos la mini Mixi Cubes. ¿Me pasas una? Para que nos vayamos dando una idea de los tamaños de las figuras. Ahorita veremos a las otras. Vamos a sacar a Bella del tamaño que tiene. Y pues las vamos a poner aquí para ir haciendo como el muestrario de... A ver si se dejan. Ahí está. Y estas de My Little Fairy regresaron con la... Pues llamémosle diseño o tecnología que traía Polypocket, que es la... Igual, como les mencionamos hace rato, la base redonda y la flexión en las piernas para poderse sentar, para poderse mover. Así puedes acomodar una que se deje con todas las versiones mini. Es que está muy chiquita. Yo creo que las vamos a tener que sentar a las minas. ¡Uy! Bueno, ahorita vamos a intentar hacerlo. Si quieres irles enseñándonos a más. Bueno, de esta, ya vieron, son seis. Dejaremos solo dos. Para que lo conozcan. Y pues parte de la colección de Silvia es de... Ok, tuvieron un primer wave que fue muy exitoso. Y sacaron esta segunda parte. No se quiere dejar. No, no se quiere. Sí, sacaron una nueva serie. La serie dos. Estos ya no venían en Mystery, venían en estos packs. Fueron tres. Y este fue más del tema de dulces. A ver, ¿me ayudas con el otro? Porque ya no alcanzo el otro. Estos fueron los tres sets que salieron. Para la segunda wave. O segunda serie. Tenemos un caramelo, un chocolate. Y el mundo así como de helado. Ok. ¿Y cuál se te antoja abrir? ¿Cuál quieres abrir? Este... Yo creo que este es muy lindo. El estuche es rectangular y es de los... Si les ponemos uno por acá para... Ahí está. Ay, que se quede de escenográfico. Es escenográfico. Sí, bueno. Tuvieron mucho éxito y el año pasado volvieron a sacar. Estos sets, como muchos de los productos japoneses, las empresas sacan preventas. Y entonces uno aparta o manda a pedir las piezas y la empresa hace cantidad, la cantidad que se requiere. Y un poquito a veces hacen de stock para venta. Pero es muy poquito. Ajá, es muy poquito. Entonces cuando salen las preventas de estos productos japoneses, siempre... Bueno, yo les recomendaría que si les gustan, los adquieran. Estos ya salieron con colores y se fijan más brillantes, más... Más como ácidos. O sea, ven acá la versión que tenemos muy pastel. Ajá. Ah, incluso el tamaño. Este tamaño fue muy, muy pequeño, muy micro. Y este ya fueron como los sets más medianos. Es como este, pero que si no siento que se vaya a caer. No sé de dónde salió. Sí. A ver si quieres arriba o abajo, cualquiera de los dos escalones, donde quieras. Ok. Donde se quiera quedar. No sé. No sé, ahorita lo podemos. Y pues también trae sus accesorios. Ajá. Los animalitos que están hermosos. Ah, ya tiró todo. Sí, bueno, dentro de todo este mundo que empezó a surgir hace, les digo, como tres años, dos años, también uno de los maestros del mundo micro, que también ya había participado con Bluebird, pues decidió sacar también, ¿por qué no? Sus propias versiones. Sus propias versiones. Y aquí tenemos de Disney Tokyo Resorts. Los sets que sacaron. Estos sets están dedicados a las atracciones que hay en el Disney Tokyo Resort. Ok. Y justo salieron hace dos años y se agotaron. Fueron muy buscados estos sets. Era muy difícil de conseguirlos. Pero pues este año nos dieron la sorpresa que nuevamente volvieron a sacar otra vez la serie. ¿Te parece si vamos con el dueño de la franquicia o sea con el ratón Miguelito? Sí, vamos. Aparte, esta fue la razón por la que lo volvieron a sacar porque en Disney remodelaron esta atracción, que es la de Muy Pequeño el Mundo Es, que es de las más conocidas. Y decidieron, ¿por qué no vamos a volver a sacar nuestro set? Que fue todo un éxito para nuestros fans. Porque aparte, de por sí Disney tiene eso de hacer coleccionables y ahora sí es Tokyo y esa es del otro lado, pues más. Ok, tiene... ok. Y se mueve. Sí, tienen movimiento los sets. También la lina. Y aquí vemos a los personajes icónicos. Igual traen como la misma idea de la base redonda y la flexión en la cintura, piernas. Y la idea es de que pues vayan aquí y que se los puedan llevar nuevamente a donde quieran. No es algo que adoras porque pues sí, nada más lo cierras y ya, no lo llevamos. Te paso este para allá. Y bueno, ya estamos llegando más a tiempos actuales, al momento de... Ahora decimos, este año llegaron de nuevo los Pockets de una forma increíble. Desde el año pasado, finales, principios de este, empezaron a mandar nos señales, versiones de ya de juego para viaje. Ok, Shopkins saca los Cutie Cards con unos micro Shopkins, que son estas para que digas, ok, vamos a llevarlos para que jueguen, que regresen para todos lados. Para que vean el tamaño. Ahí está. Ahí, espera. Que lo vean mejor. Vamos a ponerlo aquí. Y es justo esta idea, ¿no? Regresar a las versiones más, más pequeñitas. Llevarlas a todos lados, entre más pequeñitas más caben en la colección. Vamos a ver si... Este... Alcanzar a la vuelta aquí. ¿Quiere? Sí. Parece que sí. A ver, ahí está. Si se deja, no se estrella. Sí quiso. Y pues no solo ellos, como decía Silvia, hay versiones Mystery y también los Mystery regresan con Tonka también. Y estas versiones Micro. Pero, véanlo, o sea, veamos del tamaño que se ven. Ahí está uno contra uno. Micro Machine. Y están más chiquitos los Tonka. Que los Micro Machine. O sea, para que se den una idea de todo esto que está llegando. Ay, para niños, ay, para niñas. Bien lo decíamos, ya lo tapé aquí con la poli. Pero regresó de la mano de aquí en México Spin Master. Y pues es... Hasbro. Hasbro. Todos están trayendo muchas cosas, muchas versiones mini de diferentes historias, diferentes licencias. Y pues otra que ya hemos mostrado que trae su... ¡Ah! No quiso abrir y quiso huir. Le da pena. Su versión Pocket de viaje es también esta de Lego Friends. Lego Friends. Para que lo lleven a todos lados. Ahí está. Te la vamos a poner por aquí. Ay. Perdón, Emma. Ya está volando, Emma. Aquí está. ¿Me alcanzas a pasar ese de Lego de arriba? Lego lo que tiene es justamente... Son piezas... Ya las conocíamos un tanto pequeñas. No son micro. Son piezas pequeñas. A comparación de muchas de estas son piezas chicas. Pero ahora sí dijeron, vamos a hacerlo para que sea su versión Pocket de viaje. Ahí está. Sí, pueden ver aquí la diferencia de la figura. Las micro figuras y la versión Pocket. Y pues bueno, ahora sí, lo que veníamos platicando, comentando y diciendo, este año llega, de regreso, regresa, llega, está aquí la versión Polly Pocket. Y trae muchas novedades, trae muchísimas cosas. Así que, pues, veámosla. Que yo sé que Silvia se muere por esta colección. Sí, ya me urge que llegue. A mí me gustó mucho el diseño. Cambiaron un poco a la figura. Pero vean el tamaño del Locker. O sea, vean los de Fairy. Vamos a hacer la comparativa. Para que vayan viendo de qué tamaño estamos hablando. O sea, sí son realmente pequeñas. Tienen sus accesorios. Sus accesorios para que ella los quité porque si no, los tiró. Pero trae la canasta de picnic. Las borlas, la patineta y al cachorro. Y eso no es todo. Es lo más emocionante de esto. Lo más divertido. Un poquito más para arriba. Ahí está. Ahí está Polly. Ya cambiaron la base clásica de Polly. Porque, ¿qué creen? Polly ya no se cae. Trae una tecnología que permite que esté pegado. Ah, tiene algunos detallitos. Pero toman en cuenta que la estuve agitando. Sí. Eso no es cualquier cosa. Está muy, muy bonita. Vamos a ver si alcanzan. A ver. Ahí está. El nivel de detalle que trae en la cara. Sí, la cara es muy linda. Muy, muy linda. Pocas figuras traen este nivel de detalle. O sea, vamos a ver. Las Fadey son más como la poli clásica. Nada más traen dos puntitos. La poli clásica trae dos puntitos en lugar de ojos. Esta que es bella. Trae rayitas. La fresita. Pues nada más trae el contornito del ojo. Las mini mixi cubes. Pues sí traen la cara dibujada o los ojos. Pero son mucho más grandes. Sí, son más grandes. El tamaño de la cara no. No, no, no se compara. O sea, diciéndolo así. La de Lego y Polly. Creo que trae más detalle porque trae las pecas poli que ema de led. Sí, trae hasta las pestañas. Sí, o sea, trae un nivel de detalle impresionante. La decoración de la ropa. El color de los ojos. El delineado de los ojos. Toda esta parte. A ver. No te caigas. Ah, yo tiro. O sea, evito que se caiga uno y tiro otros dos. Aquí las vamos a poner. O sea, aquí para que vean el detalle de los pins, stickers que trae en la ropa, las pestañas. Todo está maravilloso. Vamos a ponerla aquí. Ay. No, no quiere. Esta es su base especial. Vamos a ponerla con su base. No creo que alcance a dar vuelta porque se va a pegar con la... A ver si se puede. Yo supervisando que no se me mate. Ahí está. Vamos a salir un momentito para acá. Este aquí. En fin, no importa si los caballos los dejamos acá. Ahí está. Ya quiso. Ya está jugando y le voy a seguir dando vueltas. Y pues bueno, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado. Shopkins. Vuelve. Ahora en esta versión mini. Bueno, Shopkins saca ahora esta versión mini de... Mini, secretos y demás. Ay, ay, ay. Y vuelve a ser punto de deseo porque vean esto. Se trae ahora sí los micro Shopkins. Sí, o sea, si los de los cutie cars eran micro, estos ya son mini micro. Es una cosa maravillosa. Los sets son muy bonitos también. Sí, también. Son muy lindos. Las figuras tienen dos puntos de articulación. Bueno, un punto de articulación. Se doblan. Lo que no me gusta es que medio se zafa. Y la cara es muy, muy bonita. Está siguiendo la idea original de las Shopkins. Así que no tenemos mayor problema porque ese es el diseño. Ahí está. También tiene movilidad aquí. Está muy bonito el set para que lo lleven a todos lados. Lo ponemos por ahí ya, por favor. Y pues bueno, tenemos un último set que haremos el unboxing aquí con ustedes, porque no lo hemos abierto. No sabemos cómo viene por dentro este, que es como una bolsita. Es un moño. No sabría definir qué es lo que es. A ver, lo veremos. Ahí van a estar los dos. Ahí se puede ver la comparación de los dos sets, el de Poli y el de Shopkins. De los tamañitos y demás. Y pues aquí tenemos a nuestra nueva integrante de la familia. ¡Yay! Ok. Ok. Se mueve hasta ahí. Y pues vamos a ver. ¡Ah! Salió volando. Este es una tienda de ropa. ¡Ay! Vean, se abre la puertita del clóset. O vestidor. Ahí está. Los zapatos, todo aquí. Esta es más fija la estructura. ¡Ah, no! Sí se mueve. Mira. Gira. Claro, si la giro desde abajo yo creo que gira mejor. Vamos a dejarla aquí. No, no quiere. Aquí. ¡Ay! Te la paso, sí. Lo estamos intentando. Y me imagino que su compañero, su Shopkin, tiene que ver con esta parte de belleza de una tienda de ropa. Más, porque la otra es como de una perfumería. Ahí está. Sí, es un zapato. ¡Ay, qué bonito! Ya la pondremos aquí. Todos los colores a juego, combinando y demás. Y es esta parte, ¿no? O sea, no han dejado de existir las miniaturas. Desde los 80 que vieron que les gustaban a los niños. Han seguido, cada año se han intentado adaptar. Les digo, esta parte de las poli. O los juguetitos que pudieran llevar. Desde las versiones tal vez de 3 y media. Para que no tuviéramos problemas con los niños de que se los comieran o cualquier cosa. Los crearon así, los hicieron, ¿no? De 3 y media pulgadas y demás. Hasta que están regresando nuestras queridas miniaturas. Nuestras queridas versión Pocket. Que se puedan llevar a todos lados. Vean la cantidad de cositas que tenemos aquí. Y las que nos faltaron de mostrar, traer, enseñar y demás. Que ya no cabían. Sí, ya no caben. La verdad, hay mucha variedad. Hay para todos los gustos. Hay quien no opta mucho por poli. Prefiere Shopkins. Hay quien sí quiere poli. Hay quien quiere todas como nosotras. ¿Así es? ¿Para qué elegimos un favorito? Si todos tienen cosas muy padres. Me encanta la nueva poli. Me encanta el diseño, la cara. Sí, la cara es muy, muy linda. Es maravillosa. Si tienen la oportunidad, ya en cuanto lleguen a tiendas. Porque todavía en México no llegan. Están próximos a salir. Y si ven este video después, vayan y búsquenlas. Conózcanlos todos. Y hay mil y un versiones minis. Están llegando de Tortugas Ninja para los niños. Está regresando Micro Machine también. Star Wars. Micro Machine Star Wars. Para The Last Jedi también hubo algunos sets. Entonces es como que wow. Y pues bueno, o sea, les gusta, coleccionanlo. Y es lo que les podamos recomendar. Comprenlo, coleccionenlo para que las empresas vean que lo quieren. Y sigan trayendo esas cosas tan bellas. Sí. Y pues sería todo por hoy. Muchas gracias a Silvia que nos acompañó. Nos prestó su colección. Gracias a ustedes. Vino a platicar como toda la experta que es. Muchas gracias, amigos. Yo soy Luz. Y pues ya saben, si les gustó el video, comenten qué es lo que más les gustó. Si ustedes tenían micros de estas, Poly Pocket. ¿Qué es lo que más les gusta? Y pues compartan el video, suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Yo soy Luz. Esto es Fuegos Fuentes y Coleccionables. Bye, bye. Y vamos. Nos vemos.